En este municipio conocido como la cuna de las artesanías, encuentran una variedad de adornos y cerámicas precolombinas, elaboradas por los artesanos de esta localidad. En el segmento de la ruta viajera, conoceremos un poco más. Este segmento es patrocinado por Fenicotaxi, Fenicotaxi, tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. San Juan de Oriente es un municipio del departamento de Masaya. En este sitio, el principal transporte es La Caponera. Esta localidad conserva su origen a través de la elaboración de cerámicas, así como artesanías modernas y precolombinas. Esto viene desde tiempos antiguos, ¿verdad? Lo único que esto ha venido superándose, la tecnología. Por lo menos antes la gente acostumbraba a quemar al aire libre, ahora no, ahora son hornos. Las piezas eran solo rústicas, ahora ya hay piezas decoradas, piezas pintadas más finas, hay otro tipo de piezas, no solo maceteras, sino hay soles, hay juegos de paila, hay un surtido de cerámica. Las piezas pueden tomar distintas formas, todo en dependencia de la creatividad del artesano. La artesanía en San Juan de Oriente es bien diversificada porque hemos ido tecnificando poco a poco, somos condescendientes de lo que es los comales, las ollas, las tinajas. Y ya posteriormente ya vino lo que fue la tecnificación, hemos tenido mucha artesanía, creaciones libres, pero se ha mezclado con lo precolombino. Hemos mantenido nuestra parte cultural que es lo que nos representa, que son las réplicas precolombinas. Para disfrutar de esta fiesta se necesita quedarse de uno a dos días. Una de las opciones para alojarse y disfrutar de esta celebración es el Hostal Calle Real, ubicado en el municipio vecino de Catarina, a un kilómetro de San Juan de Oriente. Y ahora me encuentro acompañada de Doña María Lidia Calero, propietaria del Hostal Calle Real y Restaurante La Casona. Nosotros tenemos seis habitaciones, de las cuales cuatro están con aire acondicionado, dos están con abanicos. Él tiene televisión por cable, wifi, parqueo, ya le incluye el desayuno que le ofrecemos aquí en el restaurante, pues una comida típica nacional. Y estamos en un proyecto de querer ampliarlo a ocho habitaciones más. El restaurante La Casona se caracteriza por la variedad de platillos que ofrece, comida extranjera y nicaragüense. Este local también cuenta con una cafetería. Tomamos la decisión con mi esposo de crear este restaurante y comenzar a darle un alto grado de estilo de comida a la gastronomía nicaragüense. Nosotros nos esperamos mucho en la presentación, siempre manteniendo los sazones, las tradiciones de nuestro municipio, de nuestro pueblo. Nada más que nosotros enfocados en darle una altura, una altura gourmeta a nuestros platos. En La Casona encontrará un ambiente acogedor. Puede realizar sus eventos sociales con la garantía de contar con atención de calidad. Yo invito a todos los televidentes de este lindo programa a que vengan, conozcan los pueblos blancos, que se acerquen aquí a San Juan de Oriente, a Catarina, a Niquinomo, Mazatepe, a Diriá, a Diriomo, que nos vengan a visitar, al turista nacional extranjero, que vengan a conocer toda esta belleza que tienen estos municipios de estos lados. Otra de las opciones para comer delicioso es el restaurante Carolina, ubicado en el Mirador de Catarina, con una variedad de platillos y una vista espectacular. El origen de este restaurante data desde hace 22, 23 años. Lo fundó mi mamá, que ya en paz descansa. Ella lo hizo para ayudar a la familia. O sea, el motivo era para ayudar a la familia. El restaurante Carolina tiene una variedad de ofertas, pero tenemos especialidades, ¿verdad? Como un platillo típico nicaragüense. Como una mariscada mixta a la plancha. Es variada la oferta y también cualquier tipo de persona, porque este centro turístico es muy visitado. Entonces también tenemos ofertas para las familias, cuando son muy numerosas. También podemos hacer celebración de cumpleaños, hasta matrimonio hemos tenido aquí en este local. Algún tipo de reuniones también. O sea, es variada la oferta que tenemos y los precios son bien accesibles al bolsillo de los nicaragüenses. No podemos dejar de visitar San Juan de Oriente sin intentar elaborar una de las artesanías. Doña Francis será nuestra guía en este proceso. Doña Francis, ¿me permite elaborar? Con muchísimo gusto, chavalá. A ver si me sale. Con muchísimo gusto. Bueno, doña Francis, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Ya le eché a perder el barro? No te preocupes, aquí lo reciclamos en San Juan de Oriente y esperamos a los extranjeros para darles nuestra clase con ese mismo material. Ok, doña Francis, bueno, vamos a ver si volvemos para ver si aprendemos un poco más de estas artesanías de aquí de San Juan de Oriente. Aquí todos los artesanos estamos a la disposición de enseñarle a todos los visitantes. Bueno, nos vamos a una pausa comercial. Nos pueden encontrar en Facebook como Santo Patrono TV. Ya regresamos. Este segmento fue patrocinado por Fenicotaxi, Fenicotaxi, tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. ¡Gracias!